Hoy, fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito. Hoy hemos decretado el toque de queda en Quito y los valles. Este tiene ya resultados tangibles y para la noche hemos recuperado la calma en muy buena parte de la ciudad. Sobre las organizaciones indígenas que permanecen en la ciudad, tendrán también que cumplir el toque de queda y permanecer en los lugares en que se encuentran. El gobierno no quiere confrontación entre hermanos, pero tampoco permitiremos que quienes actúan con violencia agredan a quienes quieren vivir en paz. Con la fuerza de la ley, con la fuerza de la democracia y con nuestra policía y fuerzas armadas, mantendremos la paz. Con quienes tengan la decisión de dialogar, lo haremos. Ese proceso tiene avances y espero darles pronto buenas noticias porque diferentes organizaciones y sectores han confirmado ya su voluntad de dialogar. Por ello, por la paz, por el futuro, por cada ecuatoriano de bien, he tomado las siguientes resoluciones. Primero, mantendremos el toque de queda en Quito hasta próximo aviso. Segundo, analizaremos y revisaremos conforme al pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales el Decreto 883, para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos. Tercero, en cuanto al proyecto de ley que se enviará a la Asamblea, he recibido la preocupación de funcionarios públicos respecto a la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones. Lo analizaremos igualmente. Cuarto, proponemos un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados. Estamos trabajando también para apoyar a quienes han tenido que botar su leche, han perdido sus cultivos, sus animales, producto de la paralización. Quinto, como saben, en el mismo proyecto de ley se incluirá un impuesto para grandes empresas, para que aquellos que más ganan también sean los que más contribuían al país. Han sido días difíciles, pero vamos a sacar al país adelante. Lo vamos a hacer juntos, con decisión y con firmeza.